Música Dejo con ustedes a la doctora Inés Bustamán quien es jefa del Departamento Académico de Salud Pública, Administración y Servicios de Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella expone sobre el tema salud mental, atención primaria y estigma. Doctora. No sé si ya estamos buenas tardes o buenos días todavía. Ante todo quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Y lo que yo les voy a presentar es básicamente primero el contexto en el cual estamos desarrollando una intervención que justamente busca reducir el estigma y la discriminación frente a personas con problemas de salud mental y drogas en los trabajadores de salud de establecimientos de nivel primario. Entonces primero es importante conocer cuál es el contexto en salud mental en el Perú que es muy diferente al de Chile. O sea, los peruanos estamos aprendiendo mucho en lo que las políticas y los programas que se están llevando a cabo. Porque recientemente hay un despegue de lo que es la mejora de los servicios, etc. Pero a pesar de eso van a ver que seguimos. Ustedes nos han comentado que permanecen una serie de problemas que nosotros los tenemos muy presentes. Entonces, como bien se ha dicho, no voy a decir las cifras, sabemos que la mayor carga de enfermedad es atribuible a desórdenes neuropsiquiátricos y la brecha de la atención es muy grande. En un estudio multicéntrico en el que participaron Marina Piazza y Fabián Fiestas encontraron que 32% de personas que presentan trastornos severos de salud mental acceden a los servicios mientras que si tienen un trastorno moderado es solo 18.1% y si es leve 15.4%. Entonces, la brecha de tratamiento es muy alta. Actualmente se está mejorando, pero en el 2012 en un estudio se encontró que solo un tercio de los establecimientos cuentan con protocolos de evaluación y tratamiento de enfermedades mentales y los profesionales en general evidencia niveles bajos de conocimiento para tratarlas. En la intervención que estamos haciendo justamente hemos encontrado que no hay protocolos escritos. O sea, todo es muy oral y usualmente se deriva. El estigma ya se ha mencionado anteriormente en la presentación del doctor Vicente. Es una barrera importante para el acceso y la atención. Y también el Instituto Nacional de Salud Mental ha hecho estudios en el que ha encontrado que el estigma juega un rol muy importante. Luego les voy a comentar qué entendemos por estigma. Bueno, definitivamente se plantea que la integración de la salud mental, adicciones en los servicios de atención primaria y salud es una necesidad urgente. Pero no solo es en la atención primaria, porque justamente el doctor Vicente mencionaba la importancia de aprender cómo se han controlado las enfermedades infecciosas que tuvieron que ver con condiciones ambientales, ¿no? Entonces, definitivamente la salud no es un asunto solo de salud, sino es un asunto de otros sectores. Entonces vamos a ver, y los diferentes ponentes, ¿no? El doctor Ira Razabal también lo mencionó. El hecho de que hay que trabajar no solo en la prevención, sino también en la recuperación de las personas que tienen problemas serios de salud mental o trastornos mentales, lo que es el acceso al empleo, a un trabajo digno, ¿no? Y siguiendo un poco lo que el doctor Perales dijo ayer de la extensión de esta definición que hace de salud la OMS, que podría ser de salud mental, que es que cada individuo pueda desarrollar su propio potencial y enfrentar de manera positiva los retos, algo que es clave. A veces vemos a la enfermedad mental como que eso es lo que define a la persona y no como una condición con la que tiene que vivir y la persona es mucho más que los síntomas. Y lo vemos en enfoques que incorporan aspectos más socioculturales, cómo las personas recuperan esa dignidad que hablaba el doctor Lola, que muchas veces no la sabemos definir bien. Y el hecho de sentirse valiosas, que son parte de una comunidad, eso en sí es muy importante, ¿no? En cuanto al país, bueno, actualmente se ha mejorado mucho en presupuesto. En general, salud, el presupuesto de salud en relación al Producto Bruto Interno siempre ha sido bajo, ha oscilado entre 4 y 5 por ciento. Y justo anteriormente, de ese presupuesto, en el presupuesto que le correspondía a salud mental era el 0.8 por ciento. Y ese 0.8 por ciento, 75 por ciento de eso, se iba en los tres hospitales psiquiátricos que están en la ciudad de Lima. Actualmente hay mayor presupuesto, hay un 2 por ciento que se está adjudicando a todo lo que es el desarrollo de la mejora del acceso, ¿no? Entonces, definitivamente, no sé si acá en Chile tienen los programas presupuestales por resultados que el Ministerio de Economía y Finanzas financia en base a evidencias. Entonces, en el Perú estamos con esa lógica y justamente en ese sentido el problema que se ha identificado es el limitado acceso a la población de los servicios y hay una serie de productos que incluye este programa presupuestal que van desde empoderar a la comunidad, que tengan información, conozcan sus derechos, hasta lo que es el tamizaje, el tratamiento, la recuperación, ¿no? Y actualmente se han implementado 22 centros comunitarios, 16 en provincias y 6 en Lima y se espera que sean 250 centros de salud mental comunitarios que articulen con la comunidad y permitan el acceso más oportuno de personas que incluso tenían que viajar a Lima y los costos eran muy altos por el tratamiento. Y obviamente la atención no se llevaba de manera oportuna, sino muchos años después de tener los síntomas. También tenemos el Seguro Integral de Salud, que justamente en el 2013 financia trastornos mentales como la esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión y alcoholismo. O sea, la barrera económica de alguna manera a través del seguro se está tratando de reducir, ¿no? Y también ha habido una modificación de la Ley General de Salud y del reglamento, y se ha aprobado el reglamento de la Ley 29.889, que ha sido la modificación de esa ley, que es del artículo 11, en el cual se habla de estos centros comunitarios y la importancia de la atención primaria, de garantizar el acceso, porque en la ley anterior se hablaba que era responsabilidad del Estado y la familia. Ahora sí se habla con más fuerza que es responsabilidad del Estado, garantizar el acceso en cuanto a diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, interconsultas, etc. Entonces, ¿qué tendemos? El estigma, como les decía anteriormente, no solo está en la población, sino también en los proveedores de salud, y es una de las principales barreras que impiden el fortalecimiento de los establecimientos en este nivel primario, ¿no? Y hay una serie de estudios previos que han mostrado estas actitudes estigmatizantes, ¿no? Y algo que es clave es la atención primaria, o sea, los centros de salud de nivel primario son la primera puerta al sistema de salud. Entonces, muchas veces, desde ese sistema, o sea, por ejemplo, el seguro integral hace que las personas se atiendan en los centros y de ahí se las deriva a centros de mayor complejidad, es muy importante que haya una actitud de apertura y de respeto para que estas personas puedan continuar con la atención en otros establecimientos de salud, ¿no? Bueno, sabemos que desde los griegos existe la concepción de lo que es el estigma y Goffman plantea que es un atributo personal negativo que generan sentimientos de vergüenza, culpa y humillación, ¿no? Algo que es importante es un proceso social en el cual hay relaciones de poder, o sea, el poder siempre es importante tenerlo en consideración, en el cual hay un proceso de estereotipificación que tiene que ver con el rótulo de tener un trastorno mental y eso se asocia a una característica, por ejemplo, a veces se dice las personas con esquizofrenia son agresivas, cuando los datos, cuando uno ve, usualmente son más agredidas de los que realmente ya son agresivas, ¿no? Y eso obviamente genera segregación, pérdida de estatus y discriminación, ¿no? Entonces, no sé si se ve muy bien, pero la relación de poder, no sé si acá hay... La relación de poder es muy importante, está la población general, pero también están los proveedores de salud, está el estigma estructural que se muestra, por ejemplo, en esto de que salud mental tiene poco presupuesto, de que las personas con problemas de salud mental tienen menor acceso a trabajo, a educación, etcétera. Ay, 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 perdón. Y también está lo que es el autoestigma, ¿no? O sea, muchas personas dejan de acudir justamente porque dicen yo no estoy loco, porque voy a ir a un psicólogo, porque voy a ir a un psiquiatra. Entonces, el hecho que uno se autosegrega en relación a estos procesos, ¿no? Y obviamente las consecuencias del estigma son muy discapacitantes, ¿no? En un proyecto que justo... Este proyecto es como el hermano de un proyecto canadiense, en el cual los chicos cuando hicieron terapia del arte planteaban de que más discapacitante es el estigma relacionado a la esquizofrenia que la misma esquizofrenia. Entonces, había eslogans que habían trabajado de esa manera y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no solo es tratar el trastorno mental, sino todas estas condiciones que están alrededor, ¿no? Entonces, hay evidencia que muestra que las intervenciones para reducir el estigma deben ser integrales, multifacéticas y capaces de trabajar en diferentes niveles en un mismo escenario, ¿no? Algo que es muy importante es el enfoque organizacional, porque si uno no trabaja a nivel de políticas, de procedimientos, de protocolos, también no se generan muchos cambios y tratar de trabajar con todos los actores involucrados, ¿no? Entonces, justamente les voy a presentar este proyecto. Es un proyecto financiado por Grand Challenge Canadá. Lo estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Salud a través del Instituto de Gestión del Servicio de Salud, la Facultad de Salud Pública de la Universidad Perona Cayetano Heredia y el Centro de Adicciones y Salud Mental de Canadá. El objetivo es implementar y evaluar para generar evidencia que justamente permita al Ministerio incorporar en estos presupuestos basados en resultados, actividades o intervenciones que muestran ser efectivas, ¿no? Que busca la recuperación y reducir el estigma y la discriminación frente a personas con problemas de salud mental o drogas en los trabajadores de salud. O sea, se trabaja con los profesionales, pero también con admisión, con caja, con seguridad, limpieza. Muchas veces los de limpieza hemos encontrado que juegan un rol muy importante en la identificación de personas con problemas de salud dentro del centro, ¿no? Entonces, la idea es reducir el estigma para mejorar el acceso y la atención y contribuir a la mejora de la salud mental y calidad de vida y mayor inclusión social, empleabilidad y productividad, ¿no? Eso como una contribución, no como un efecto del proyecto, ¿no? El efecto, lo que estamos buscando es mejorar el acceso y reducir el estigma. Entonces, como les comentaba, el Centro de Adicciones, en el 2010, implementa justamente esta intervención que se basa primero en la revisión de evidencia, en el trabajo con expertos en el que estuvo el doctor Duncan Peterson, para ver cuáles son las intervenciones más efectivas. Después hicieron un piloto y de manera participativa, en base a la evidencia y a la opinión de expertos, implementaron la intervención, ¿no? Entonces, la idea es más que traer un enlatado al Perú, sino a través de un proceso participativo e incorporar, en base también a la evidencia, pero en base a lo que surge en el mismo centro, porque vemos que el estigma, la discriminación, la salud mental, tienen bases socioculturales muy importantes. Entonces, es importante escuchar al otro, aprender del otro, construir con el otro las intervenciones, ¿no? y estamos trabajando en establecimientos de primer nivel de atención y que va a incluir cinco componentes. Creo que no se ve muy bien por la luz, pero uno de los más importantes es, estamos estableciendo en cada centro de salud equipos de líderes, en el cual están conformados por pacientes, familiares, pero también por profesionales y trabajadores, para justamente con ellos traerles lo que se podría hacer como intervención, pero trabajarlo con ellos conjuntamente, porque si ellos no se apropian, a veces uno viene con una propuesta jerárquica y después no tiene efecto, o no le ven que es un aprendizaje significativo para ellos, o no es adecuado en los tiempos, o en el momento, o en la forma. Entonces, incluso la construcción de los casos, porque estamos haciendo un enfoque constructivista en el aprendizaje, es que sea pertinente y relevante para cada centro de salud, es decir, que cada centro de salud se pueda reconocer a través de los casos, el manejo, ¿no? Otro aspecto es el análisis de políticas y procedimientos, que justamente es ver qué cosas existen. La mayoría, como les decía, no hay nada escrito, cuáles son los protocolos, por ejemplo, en intervención en crisis, cómo se ha de alta, cómo se deriva, y ver también los tiempos de espera, estamos en todo ese análisis, ¿no? Otro componente muy importante es la capacitación, que es basada en el contacto, en el cual se invita a personas estables que hayan tenido problemas de salud mental o drogas, y eso es, en la literatura ha mostrado ser muy efectivo, que las personas puedan ver, o los profesionales y los trabajadores, individuos que viven con esas enfermedades y que funcionan, ¿no? O que tratan de hacerlo mejor y que pueden desarrollarse plenamente, ¿no? Creo que el desarrollo pleno de las personas es algo importante, ¿no? De ahí tenemos, y obviamente en esa capacitación también es incluir aspectos de gestión, algunos aspectos de cómo tamizar, cómo derivar, de ahí tenemos el componente de creando conciencia, que es a través de marketing, de afiches, de difusión, de videos, para que la comunidad conozca la intervención, igual el centro, ¿no? Porque los centros son grandes, hay centros que tienen 120 trabajadores y hay otros que pueden tener 180. Entonces, para poder, el equipo de campeones es muy importante, pero también es poder difundir y que la intervención, o sea, la capacitación es para todos, pero los otros componentes de la intervención también puedan ser socializados con todos los trabajadores, ¿no? Y también tenemos un componente que es muy importante, que es el de arte. En el de arte participan familiares y pacientes y también algunos proveedores de salud. La idea, todavía no hemos implementado estos talleres, pero la idea es justamente escoger un tipo de arte que ellos quieran y a partir de eso trabajar a través del arte que entienden por recuperación, qué es el estigma, qué es la discriminación. Entonces, poder ver también otras formas alternativas de recuperación que quizás no las estamos viendo y que la comunidad puede jugar un rol muy importante, ¿no? Entonces, la metodología de evaluación se trata de un diseño experimental en el cual aleatoriamente se han seleccionado seis establecimientos de salud para hacer intervención y seis establecimientos de salud para hacer control en base al número de trabajadores y en base a los distritos. se está utilizando metodología cuantitativa y cualitativa y una serie de instrumentos que miden actitudes hacia el estigma, hacia la recuperación, la distancia social y también lo que es deseabilidad social para ver, porque a veces uno puede contestar por deseabilidad social para mostrar que no hay estigma, ¿no? Y también ahí estamos mirando registros de cómo está el acceso antes y después de la intervención en cuanto a los números de atenciones en salud mental y en la parte cualitativa se están haciendo entrevistas y grupos focales tanto a directivos de los establecimientos como a profesionales, a trabajadores y a grupos focales para poder entender cómo es la dinámica, cómo es la atención, cuáles son los casos difíciles. Tenemos varias mediciones antes de la intervención, después de la intervención y vamos a tener una tercera que solo es cuantitativa, la última, que es luego de tres meses para ver si hay efecto de la intervención si esta se mantiene a través del tiempo, ¿no? Ahora les voy a presentar la parte cualitativa porque algunos resultados porque justamente por las épocas de fiestas nos ha demorado un poco la transcripción, entonces les he traído algunos resultados preliminares pero que espero que en el artículo podamos trabajarlo de mejor manera. Entonces tenemos estos establecimientos de salud, como les decía, son dos redes de salud y tenemos intervención y control. Algo que es bien importante, estos establecimientos están en zonas pobres, muy pujantes, pero que tienen una serie de condiciones difíciles, ¿no? Hay barrios, dentro también de estos distritos hay inequidades porque hay personas que están en mejores condiciones y hay otros que están en peores condiciones, ¿no? Entonces, las algunas dimensiones de análisis en el caso de los profesionales de salud, básicamente les voy a hablar de profesionales de salud en los resultados preliminares, eran las experiencias, sentimientos, actitudes y reacciones en la atención de casos difíciles porque la idea no entrar con estigmas sino qué casos difíciles y a partir de eso ver si hay estigma y discriminación frente a problemas de salud mental, también sus experiencias en la atención de pacientes con trastornos mentales, las representaciones sobre la enfermedad mental y el paciente con enfermedad mental y obviamente el cuarto es al final de la intervención para ver si ha habido algún cambio a qué sea debido, ¿no? Entonces, justamente esa es una de las dimensiones pero antes que me olvide también estamos sistematizando los procesos de capacitación y de arte para aprender conjuntamente qué es lo que surge, cuáles son los procesos y después poder escalar la intervención si muestra ser efectiva, ¿no? En cuanto a los pacientes también se está viendo experiencias en la atención de los establecimientos de salud, la percepción sobre los servicios y profesionales en la atención en el primer nivel, las repercusiones en sus relaciones y en el uso de servicios y al final se ha habido cambios en estas experiencias como producto de la intervención, ¿no? Entonces, algunos resultados preliminares, creo que es importante mencionar el contexto, hay una deshumanización así como hay de la medicina y la psiquiatría de la atención en general y que también tiene que ver con una mirada económica de la provisión de los servicios, ¿no? Entonces, si bien el lema del Ministerio de Salud es personas que atendemos personas, en una de las entrevistas alguien mencionó, creo que somos robots programados para la atención de personas por la carga, o sea, nosotros, si ustedes en el, uno de los expositores anteriores mostró cómo nuestros recursos humanos, tanto psiquiatras, psicólogos, enfermeras, eran la mitad o un tercio de lo que tiene Chile, entonces, realmente nuestros recursos humanos están sobrecargados, entonces, se ha visto a través del presupuesto, por ejemplo, de tener dos psicólogos por centro, pero los psicólogos están sobrecargados y en general todos andan sobrecargados y eso también genera como una apatía, como que uno, y tiene que ver con esto de que ellos plantean que son robots y que tienen que atender rápido y entonces es complejo, hay una carga excesiva. Por otro lado, también hay mucho miedo a los pacientes, no sé cómo será en Chile, pero nosotros tenemos el libro de reclamaciones y eso va en de COPI, que es una institución del Estado que se hace cargo de que se resuelva la queja del paciente, entonces muchos tienen miedo de que los pacientes escriban en el libro de reclamaciones, entonces, hay como una necesidad de saber, de diferenciar si es un paciente con trastorno psiquiátrico o no, porque muchas veces hay relaciones conflictivas entre los proveedores y los pacientes y los pacientes exigen y entonces, por ejemplo, alguien contaba yo no sabía si era alguien malcriado porque me pegó o porque tenía un trastorno psiquiátrico, entonces ese temor de que el paciente, pero a la vez también hay maltrato de los proveedores de salud, o sea, es de ir y vuelta, ¿no? Después, hay también una, en algunos casos hay una negación de problemas de salud mental en una reunión que tuvimos con varios profesionales, un profesional con mucho peso dentro del centro de salud dijo, bueno, yo no entiendo para qué viene este proyecto si acá no hay problemas de salud mental. Entonces, no es que no haya, él no los ve, simplemente, o sea, tenemos nuestros puntos ciegos y para él era cierto que no había problemas de salud mental. Otras personas sí decían, pero básicamente los problemas que ellos ven es la violencia, o sea, la violencia lo ven como un problema muy serio, sobre todo la violencia doméstica que muchas veces se asocia a depresión, ansiedad en los niños y también, así como hay una negación, también hay casos de que dicen, muchas veces alguien llega por dolores de cabeza y uno lo escucha y después la persona sale otra, pero obviamente el sistema es complejo como para darle ese tiempo de poder escuchar y reconocimiento de que la salud física, mental, está articulada incluso con lo social, también muchas veces algunos directivos cuando se habla de salud mental hablan, bueno, yo también tengo trabajadores que tienen problemas de salud mental porque esa secretaria es muy difícil, entonces, pero algo que es interesante es como el tema de salud mental nos sacude a todos, porque no es como que yo tengo fiebre o tengo una herida, que puede ser que la tenga, pero el tener una condición o un trastorno mental, o sea, a mí me remueve la posibilidad de yo tener esa condición, entonces, eso a veces hace complejo el trabajo, incluso cuando tomábamos las encuestas cuantitativas, había, me acuerdo un grupo de odontólogos que una vez decía, pero esto está mal redactado, porque, ¿ustedes qué quieren decir? Que son los problemas, el estigma frente a los pacientes o a los profesionales que tienen problemas de salud mental, entonces, es interesante el cómo con el otro nos podemos reconocer y también a veces podemos tener problemas de salud mental que no nos atendemos, porque también en las capacitaciones hemos tenido casos de personas que se nos han acercado por familiares o porque ellos mismas tienen problemas de depresión, entonces, cómo también hay que atender, como se dice, a los proveedores de salud, el seguro integral de salud, como les decía, tiene un sistema que hace que las personas primero lleguen a los servicios de atención primaria para asegurarlos y de ahí es donde se deriva, entonces, de esa manera se garantiza que haya una atención, pero, como les decía, lamentablemente se plantea que el psicólogo es el único responsable y a veces hay uno, ahora en algunos centros hay dos y, o los establecimientos de mayor complejidad, ahora que se están creando los centros de salud mental comunitaria se están derivando esos centros donde hay psiquiatras, pero hay condiciones más leves que ellos podrían atender para no sobrecargar al sistema, pero eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Y algo que sí se ha visto, como dicen los estudios previos, hay una falta de capacitación, o sea, cómo manejar, cómo diagnosticar, cómo diferenciar, qué casos pueden tratar, qué hacer si alguien viene en una fase aguda, cómo protegerse, o sea, qué protocolos seguir, ¿no? Hay una, realmente hay una falta de capacitación muy grande, ¿no? Que justamente el Ministerio está también tratando de trabajar a través de los hospitales psiquiátricos que a cada uno se le ha asignado en Lima una zona para mejorar las competencias de los profesionales de salud, ¿no? Algo que ocurre es, si bien no hay una discriminación abierta porque actualmente nuestra política, incluso en las ordenanzas municipales, se dice, aquí no se, en este local no se discrimina nadie, tratan de atender muy rápido a las personas porque obviamente sobre todo las personas que puedan llegar con psicosis o que tengan alguna alteración introducen una diferencia que genere incomodidad en las personas, incomodidad frente a la persona pero también incomodidad de que los otros usuarios del servicio se puedan sentir mal y cómo la persona maneja la situación entonces se encuentra mucho temor y por eso muchas veces se habla de que se les da una fila preferencial no se atiende como les digo muchas veces el trastorno mental si no se deriva a un establecimiento de mayor nivel pero sí la dolencia física pero han habido casos por ejemplo un oftalmólogo que decidió no operar a una persona que tenía un problema de salud mental por su condición entonces también por tener la condición de salud mental puede reducirse el acceso al tratamiento físico y en la emergencia también a veces hay negación de los síntomas o sea no se reconoce se le dice no el paciente está mintiendo eso no es así está está diciendo que es así pero no es así como consideraciones finales creo que es importante nosotros hemos hecho un análisis situacional epidemiológico y poblacional de los establecimientos el análisis cualitativo de las representaciones y a través de todo el proceso este enfoque participativo que permite construir conjuntamente y aprender porque si ellos no se apropian y además nosotros podemos traer la intervención pero no es una intervención que realmente responda a sus necesidades y que permita realmente la recuperación y la mejora y por otro lado también tenemos un diseño cuantitativo para generar evidencia sobre el efecto de la intervención con sus diferentes componentes muchas gracias aplausos 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 aplausos